Nuevamente, recuerden, el taller místico, este es domingo 22, el único taller que voy a hacer. Escríbete en el 349-8991. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale muy cansado, sale estudiando, trabajando, sale yendo a la casa. Tienes muchas cosas. Veo a Leo así... Para los más jóvenes de Leo, veo como que estás dejando pasar mucho tiempo y no estudias. Hay algunos Leo que están muy flojos y vagonetas, mientras que las damas de este signo están muy ágiles o aprovechando cada minuto. Los que están casados, en cuestión de Leo, veo que hay una buena jornada, una tendencia a disfrutarlo o sobre todo de repente a salir de la rutina, a buena hora. En relación a todo lo que tenga que ver con familia, algunas discusiones en las que no debes intervenir. Mantente así, alejado. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, Virgo, ¿por qué sales tan mal, Dios mío? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué coraje! Sales con la carta de momento a momento, estás bajando escaleras y sale la carta de la pereza, como que alguien te traba las cosas y sale la carta del maestro en el centro, que indica, en este caso, sí, brujería. Mucho cuidado con dos personas en tu horizonte laboral, que están trabándote y que no te dejan avanzar y que te están poniendo zancarillas. Es un día bastante conflictivo para los amigos de Virgo. Y cuidado, mira la carta que te sale. Hipocresía. Ten cuidado porque te quieren hacer reventar. Vamos con los amigos de Libra. ¡Oh, my God! Le das la espalda a la torre, al desempleo, sale la carta de la culpa, pero miras al trébol de cuatro hojas. Eso quiere decir como que algo vas a conseguir el día de hoy. ¡Aleluya! Tienes una sorpresa maravillosa, juegos de azar, y sale Libra con así. Entonces, ¡Aleluya para ti! Y mira, el yin y el yang, la energía en tus manos, dice que Dios cuando trae milagros, los trae en cualquier momento, y te sorprende, y eso te hace recordar que has sido una buena persona y que has tenido fe en él. Así que Libra, sigue caminando. Ahora sí, vamos con Scorpio. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sale Scorpio totalmente con la carta del éxito, el grambio y la plata en la mano. Así que es un día espectacular en ti. No te digo más porque indudablemente, diez de la mañana alguien te llamará. Cuatro de la tarde tienes una entrevista. Y el éxito a tus pies.